Aquí estoy aburridísimo, confinado, confinado como todo el mundo Y nada, el que me conoce y la que me conoce sabe que soy de actuaciones Me gusta a mí en la misma actuación improvisar ¿Cómo te llaman? ¡Bum! Con la canción la cambio en un momento, improviso, lo voy rimando Y ese es mi... ¿Por qué hay un chiste? Es que me lo cargo ¿Un chiste? No, me pide ahí un conchiste Así que nada, me he sentado y como no puedo cantar al público Pues me cuesta mucho trabajo cantarle al cacharro este a una pared Es que no puedo ver eso, pero me voy ya acostumbrando O sea que ni malo que por bien no venga Nada, es una canción que se me ha antojado a mí de cambiar la letra en 15 minutillos Y dice cuando nos volvamos a encontrar Pero a mi manera, yo he hablado de mi forma y así Así que... Yo estoy aburrido, tantos días llevo aquí He hecho el inhumano y ese virus que has aquí Ya he hecho un rato de grabar canciones Y me los beso hasta los cojones Como novio seriamente, caiga tu institución Paso de la tele tanta mala información A ver si acaba esta pesadilla Antes que termine esta canción Y aunque seguimos en la cuarentena Ya no queda vida por vivir Y no habrá quien me echa a mí de aquí Cuando nos volvamos a encontrar Tu tranquilito como tu vice me pita A tocar con la que no soy de cervecita Pero esperemos que es antes de la vida Cuando nos volvamos a encontrar No tengas un beso y me ve con barriguita Es de ti oíte que no es con la comidita Y espero en verano ya ponerme a hablar Cuando nos volvamos a encontrar Necesito gente que me den un buen pelado Que mala podría porque vive por mi lado Pero beso del cocinamiento Dicen que mejor estar cerrado Y aunque seguimos en la cuarentena Aún no queda vida por vivir Y no habrá quien me echa a mí de aquí Cuando nos volvamos a encontrar Cuánta emoción encontrarás en un abrazo Cuánto valdrá decir que has dado veinte pasos Ver a esa madre para poderle gritar Madre hoy nos vamos a encontrar Te va parando aunque sea una lentejita Que te prometo que van a ser la marrita Que te prometo que van a ser la marrita Mira por donde ya nos miran el whatsapp Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Cuánta emoción encontrarás en un abrazo Cuánto valdrá decir que has dado veinte pasos Ver a esa madre para poderle gritar Madre hoy nos vamos a encontrar Te va parando aunque sea una lentejita Que te prometo que van a ser la marrita Mira por donde yo lo miran el whatsapp Cuando nos volvamos a encontrar Que te prometo que van a ser la marrita Que rica, que rica Que rica, que rica Que rica, que rica